Ángel Gabriel, el patrón. El patrón. El patrón, el patrón, el patrón, el patrón. 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 Como quiero recordar ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahora Ricky! ¡Una sabantura! ¡Ahora! El barrio que se vea en mi escuela 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 y 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